Chancla Sonja night Mácrata 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 Chancla 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 Muy buenas a todos chicos y que has quedado con vuestros y espero que este video se disfruten bien más adelante del capítulo 1 Gracias Chancla En el capítulo número 5 de Assassin's Pride Y bueno En el capítulo 4 Creo que era Eli 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 Pues Eli le cogió un poquito de asco porque Dice Se reúne y todo La vieja Creo que era De las sirvientas de la señorita Eli Perdón por decirlo así pero bueno En fin Que me voy a pagar No sé si se porque digan No Eli es la mejor antes que Merida Que la señorita Merida Y tú en plan de Vale Después aparece una chica Una chica De negro Que parece que es de la agencia donde trabaja Eh Nuestra prota Y que dice Que por que la defiende Que por que la defiende Que le damos sangre de ella Por que de repente se ha convertido en un Que ha despertado su maná Y claro Que hay pruebas porque no sabe De repente despertado su maná Llega su profesor, su tutor y desperta maná ¿Sabes? Pues eso Te juro Y después 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 lo del final tío Lo que se arruinan las dos y dice Eli Déjate ganar Te voy a dejar ganar Perdón Te voy a dejar ganar Para que así te acepten Porque La vida Me vas a ganar Y tú en plan de What? ¿Te vas de chula? O sea Eli Hola Es que de repente Ser una chica súper tímida Hiper tímida Que no tiene miedo a todo De repente dices a su mejor amiga Deja Te voy a dejar ganar Porque la vida vas a superar mi clase para ti Y tú en plan de What the fuck Ah Dios mío La ganas Que te diría de diario Puente en ese momento Fue increíble En fin Es verdad Antes de que se me olvide Mando saludos a Thor Jonairex Aunque ya le envié saludos Ven la temporada de verano No sé en que vídeo Porque obviamente la temporada de verano era un montón Pero le envié Así que Ahí lo tienes Men Capítulo número 5 Princesa de oro Y princesa de plata blanca Eh Cufa y Rosetti Ofrendos a perder A Jaja De Lula lo vienen Para la invasión del asesino Black Madia Eso Black Madia Sin embargo La propuesta ha sido rechazada Y el periodo Seleccionado ha pasado con Meida y Ellis llevándose bien Y el último día Comienza la batalla real Que será La batalla de todos los equipos seleccionados Veo que estamos subiendo a Meida que está con su mano despertado Aquí a él igual Estas son las de la escuela rival Que esta tenía Capaz de tener potencial duro Y Estas son las Las que seleccionaron Las que seleccionaron Meida fue esta y la otra Y la representante Lo he dicho creo que era Coño Unidad de su equipo Esta me suena Esta me suena Pero no sé de qué Y aquí estamos viendo a la otra señorita que no lo creo que se llamaba Lo que hay que poner aquí es que ponerlo Ah si Rosetti Rosetti Que por cierto ha hecho Team con Nerva 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 Tío Es que se me ha olvidado el nombre Ah son de la otra escuela Vale ya me acordé Era de la otra escuela de Salacha Y Y Y Cuérdame Y Mule son de otra escuela que se van a enfrentar obviamente Por eso también es Esta es la representante que es el equipo de Medida Que es Senea Y la otra rival Digo la otra ayuda La otra del equipo bando es Keira también Esta es la que apareció Que Por lo que se ha visto Blackmagia Por lo que se ha visto No habla No habla Lo único que hace es como que escribir mensajes de fuego Y los lanza Y es como Una escritura así O algo interesante O sea No se Me llama la atención eso si Ah si Ah eh Ah eh Ah el capítulo Ah Perdón que sueño Oye Pues ha dio la princesa dorada Y la princesa plazada Y la princesa Y la princesa Y la princesa Como que lo habían Estaba publicado Porque estaba antes de otros animes Pero como que no lo habían subido Lo habían dejado en privado Pero bueno Ahora si no No me llamó la atención mi testar Aunque eso si He escuchado No se quien fue de Kerala En su vídeo Que hablaba Creo que fue de Kerala Vamos que hablaba de temas Actuales Actuales Básicamente De tanto étnicos De todo tipo Vale Pues en fin Disfruta del avance Actuales Que se tiene Y la princesa Que no lo os Veamos Vaya 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 A ver si Creo que vamos Vamos la titular Vale Aquí estamos viendo A Rosetti Con la vieja Y obviamente Se te da un todo De que esta Cambia todo Y todo Me acabe Acabé Que Rosetti Está con ¡ Al hueá le llamo! No me he vuelto a recordar el nombre Que lo voy a ver ahora Que lo voy a recordar, te lo juro Se va a ido la mente Kufa, eso Kufa, joder Vale Kufa, aquí esta Kufa con Seti Ah, señor de Merida Que se queda en plan de, eh Me recuerda lo de Orewosuki El anime esta hermanita Pues ese me ha recordado Se pone las mismas caras Bueno, aquí están las otras Eh, del bando contrario Bueno, la otra escuela Aquí está Merida con el Están peleando las dos El se está continiendo, creo que Aquí está preocupado Eh, Kufa, no sé por qué Está notando algo, no sé No sé Rosetti está bocilada Ah Aquí está la otra Están peleando las dos Están peleando las dos Están peleando las dos Vale, aquí estamos viendo los representantes del anime Estas son los del anime Eh, que no sé No sé, no han publicado Queda el 8 de Joder, no se trata de... Ah, de octubre Leche Ah, aquí está el hashtag Ahí lo estoy viendo Por favor Por favor Así que siguiente en el anime Capítulo ¿Por qué tengo siempre El volumen bajo? Kufa aquí Hay que estar viendo aquí Hay que estar viendo aquí a la otra La mala, aunque ahora ves tu frente también Y si podemos usar tu hermana Bueno... Yo creo que te va a reventar Merida, eh Yo creo que te va a reventar Merida Que aunque tú seas tu hermana, yo creo que te va a reventar Merida igualmente Así que pues nada más Yo que lo dejo Vale, hasta la próxima ¡Gracias!